¡Suscríbete al canal! No, salí dos veces a tomar algo, ¿viste cómo es este país? Salís a tomar algo y ya está, estás casi casada. No me digas. Sí, no, pero lo conocí hace mucho tiempo. ¿Y con Mariano Martínez también? No, nada, con eso no hubo nada. ¿Nada? Nada, en absoluto. ¿Ni café, Rocío, ni café? No, no, nada, absolutamente nada. Hubo una campaña, una supuesta campaña de fotos, pero no, nada más. Ah, pero no salió publicada la campaña. No, gracias a Dios no. ¿Por qué gracias a Dios? Estás recaliente con Mariano Martínez. ¿Estás enojada? No estoy enojada, pero me sentí como muy engañada y yo, a mí me perjudicó, yo estaba terminando una relación y ellos medio que usaron las fotos para hacerte una movida de prensa de la cual yo no estaba enterada. Entonces, me sentí como afuera de todo un movimiento del cual de repente me desayuné con una tapa de una revista con un título que dije, me parece que no correspondía. Ah, ¿y quién usó esas fotos? ¿Vos creés que usaron? Pero, no, Mariano no es así, ¿eh? Me parece que es un chico, no lo conozco mucho, te digo la verdad. Pero me da la impresión de que es un tipo muy serio, como muy metido para adentro. Por ahí los otros que lo rodean o los managers o... Y bueno, mirá, yo no sé quién fue, porque la verdad es que... ¿Y tu novio? ¿Vos estabas de novio en ese momento? Yo estaba de novio, no, estaba cortada hace un mes más o menos y fue el primero que me anticipó. Si vos vas a trabajar con un chico, seguro que te van a involucrar. Y bueno, dicho y hecho. ¿Y hecho? Sí. Ay, evidente tu novio. Pero, ¿seguís con él ahora o no? Ahí andamos. Ah, es un tiqui-tiqui. Es difícil cortar, definitivo. Sobre todo fue una convivencia, es como que no se puede de un día para el otro.